Navidad es una época mágica y muchas veces en estas fechas suceden cosas que no tienen explicación. Las personas lo llaman milagros de Navidad. Yo soy Alina y hoy te contaré algunos milagros de Navidad que cambiaron vidas. Milagro automovilístico En Estados Unidos, debido a la nieve, las calles se vuelven muy resbalosas y a veces imposibles de manejar. Por tanto, los choques son muy comunes. Esto pasó afuera de la ciudad de Oklahoma en el 2012. Las calles estaban tan resbalosas y los conductores que tenían prisa por llegar a comprar regalos causaron un choque pero tremendo. 21 carros en la carretera interestatal número 40 que no solo sumaban varios automóviles, sino que también un camión de transporte se volcara. Mientras los paramédicos estaban en camino a la escena que había sido declarada como un accidente fatal, esperaban sacar cuerpos de vehículos y encontrar partes de cuerpos humanos por todos lados. Sí, suena muy perturbador, pero en los milagros de Navidad siempre tienen un final feliz. Al llegar, increíblemente, todas las personas se encontraban perfectamente bien, con algunas heridas menores. Sorprendente, ¿no? En la mañana del 25 de diciembre, Leanne Carter, de 21 años, de Inglaterra, empezó a sentir dolores estomacales muy fuertes. Tan fuertes que llegó al punto donde tuvo que ir al hospital. Al llegar, los doctores sorprendidos le dijeron que estaba a punto de tener un bebé. A las 8 de la mañana, nació su bebé, al que llamó Joseph. Lo que lo hace milagroso es que Leanne no tenía síntomas de estar embarazada. Los primeros meses no tuvo náuseas, no le creció la panza como normalmente sucede en los embarazos, continuó teniendo su periodo normal y no se sentía como el bebé se movía. Julia y Ed Stewart estaban manejando por un desierto cerca de Arizona en la noche del 25 de diciembre de 1931. De repente, su coche se averió. Mientras se trabajaba en repararlo, Julia empezó a caminar por la zona, cuando de pronto, escuchó un llanto que venía de una caja de sombreros. Cuando la veron, para la sorpresa de la pareja, encontraron a una bebé de 7 días arropada en una manta azul. Milagrosamente, la bebé se encontraba perfectamente bien de salud. Al poco tiempo, fue adoptada y la llamaron Sharon. El 7 de diciembre, Alcides y su hermano Edgar Marino trabajaban de limpia vidrios en un edificio de Nueva York. Al llegar al piso 47, su plataforma se rompió y cayeron. Desgraciadamente, Edgar murió al impacto, pero Alcides, de alguna forma, sobrevivió. Los médicos decían que era poco probable que despertara del coma, pero milagrosamente, el 25 de diciembre despertó. Se recuperó por completo y ahora hasta corre maratones. Marco Duschak estaba destinado a estar en la silla de ruedas por el resto de su vida. Había desarrollado un quiste en una médula espinal, el cual estaba creciendo rápidamente. Cuando los médicos lo operaron para quitarle la inmensa masa, se dieron cuenta que la médula espinal del niño de 7 años era gruesa como un hilo y no volvería a caminar. Pero una semana antes de Navidad, vieron a Marco caminando por su habitación en el hospital. Su recuperación asombró a todos. ¿Qué milagro te sorprendió más? ¿Tienes alguno para sumar a la lista? Cuéntanos en los comentarios debajo. Yo soy Alina y esto fue La Neta D. No te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda que todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde estaremos subiendo un nuevo video. Adiós.